...artistas a nivel nacional e internacional. En el Movistar Arena, por ejemplo, por nombrar algunos, Lucas Hugo, Américo, Zumba la Primo, Los Vázquez, Alexander Pírez. Hoy recorre todo nuestro país con su banda, haciendo tremendos shows musicales. Y hoy se encuentra aquí en el escenario más importante en el sur de Chile, el Closet de Julieta. Presentamos, por este tremendo aplauso y el cariño del público, a Jordan Matamala. ¡Felicitamos y pasa a la superfinal el señor Jordan de Guatemala! ¡Presura! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Quiero cantar una canción. Quiero cantar una canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Y 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